Uno de los personajes más siniestros de la historia independentista venezolana es el asturiano José Tomás Bóvez, el cual fue llevado a la gran pantalla con Taita Bóvez, del director Luis Alberto Lamata. Llegó la hora en que el más gallo se monte en la botella, en tiempo de loco, el más loco es el que manda. Para entender nuestro presente, es necesario conocer nuestro pasado. Por eso, en esta ocasión, el reconocido director Luis Alberto Lamata, nos trae la historia de un revolucionario que formó parte de los hechos de la independencia de Venezuela en 1800, Taita Bóvez. Por la república. La guerra de la independencia en Venezuela fue una de las guerras más sangrientas del continente. Y hubo un personaje que es definitivamente un personaje excepcional, porque es un caso que no se repitió en ninguno de los países del continente, que es el de José Tomás Bóvez. ¡Abran el nombre de Dios y de la ley! ¡No soy Bóvez! ¡Soy la lengua del rey, pero también el padre de Dios! ¡Y en nombre de Dios me cago en la inmunidad de las iglesias! Porque Bóvez es un militar realista, apoya la monarquía española, apoya la continuación de la colonia como tal, está en contra de la independencia. Pero sin embargo, se convierte en un caudillo enormemente popular. Él levanta un ejército gigantesco, donde quienes lo conformaban eran los esclavos, los negros. ¡Muéran los blancos, carajos! ¡Muera! 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 Él consiguió levantar este ejército enorme y con esta gigantesca fuerza popular derrota al ejército patriota, que en ese entonces estaba ya comandado por Simón Bolívar, y arrasa con lo que se llama la Segunda República. ¡Que viva la paz, coño! ¡Viva la patria, carajo! Bóvez es un tipo enormemente dado a la tortura de las poblaciones a las cuales conquistaba. Es un tipo de una imaginación terrible, de una imaginación siniestra, a la hora de manejar a los prisioneros o a justiciar a aquellos con los cuales estaba en contra. Agradece que te doy el honor de la pólvora y las balas. Un grupo destacado de actores venezolanos son los que le dan vida a los personajes de Taita Bóvez, una película diferente, que es una adaptación de la novela del famoso novelista venezolano Francisco Herrera Luque, que llega para mostrarnos el otro lado de la moneda de la historia de Venezuela. Cuando yo tenía 14 años, mi padre adquirió una novela que en ese momento estaba causando algún furor en términos del mundo editorial venezolano. Y me llamaba la atención porque desde niño, desde mucho más pequeño, siempre había escuchado las historias de Bóvez, como el gran villano, como el gran archirrival de Bolívar, como el antiprócer, por excelencia. El cine tiene mucho de juego, de juego que se hace en serio. Y presumo que ir hacia el pasado es una manera de jugarlo y de aislarte un poquito a la hora de echar el cuento. Y en mi caso, te confieso que disfrutarlo mucho más. En Venezuela no manda el que quiere, sino el que puede.